Jimena Toro Torres es la gestora social del Valle del Cauca. Su interés por el trabajo social empezó desde su casa, donde siempre vio a sus padres ayudar a los demás. Un suceso inesperado con su hermano marcó su vida. Jimena se dio cuenta de las potencialidades y necesidades de las personas en condición de discapacidad. Así inició su carrera por el trabajo social, ocupando cargos como subdirectora de la Primera Cumbre Paralímpica de las Américas en el 2012 y concejal de Bogotá en el periodo 2012-2015. Durante su trabajo en el cabildo distrital, se la reconoció como la mejor concejal. Su actividad se focalizó en la promoción y realización efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Intervino en la creación de casas de refugio para mujeres víctimas de la violencia y en la aplicación de tarifas diferenciales en el sistema de transporte público integrado para la población vulnerable. Nuestra invitada de hoy en El Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenido a su programa El Ágora. Jimena Toro, Trabajo de Corazón. Bienvenida a nuestro programa, Jimena. Gracias, Ángela. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, Jimena, usted pues como gestora ha hecho una gran labor, pero cuéntenos qué le deja usted al departamento. Bueno, uno, el trabajo de corazón, como tú dices, es un trabajo serio. Cuando yo inicio del proceso, o llego aquí a Cali, viniendo de Bogotá, de un trabajo también muy interesante que pude hacer en Bogotá como concejal, llego y lo primero que examino es el plan de desarrollo El Valle está en Voz. Nosotros lo que hemos hecho es articular los proyectos y programas desde la gestión social al programa de gobierno El Valle está en Voz. De manera pues que en ese pedacito hablo con Dilian Francisca, nuestra gobernadora, y le comento todos los programas y la gestión que quiero hacer como gestora social, por decir algo, y a través del despacho y de la oficina de gestión social. Ella encantada porque sabe el tema que a mí me gusta, que es la población vulnerable, me parece, ha sido mi pasión la discapacidad. Entonces me dice, listo, hagámoslo, y así lo hemos hecho, involucrando este tema, este tema social en el plan de desarrollo. Bueno, entonces, la gobernadora la invitó a usted a que fuera su gestora, o usted siempre ha tenido la ilusión de trabajar en el departamento de una forma social. Bueno, a ver, te cuento. Mi historia es un poquito larga porque, de todas maneras, yo empiezo mi labor social y a trabajar con la persona en condición de discapacidad hace muchísimos años, desde que estaba muy, muy joven. Nosotros hicimos los primeros juegos departamentales para personas con discapacidad en el Valle del Cauca, con José Luis Echeverri, el doctor Ovirne, bueno, en fin, eso fue lindísimo. Y desde esa época yo entendí la labor social y desde muy pequeña, viendo a mis padres trabajar socialmente, entendí que la labor social es lo que realmente lo hace uno sentir grande, de corazón. Es algo maravilloso que le puede pasar a cualquier ser humano. Sí, siendo, estando en Bogotá, con mis hijos ya grandes, ya profesionales, Dilian queda como gobernadora, la escogen como gobernadora, y bueno, y me dice que la acompañe en este cuatrenio. Y así fue, fue algo lindísimo, donde yo nunca tuve ni siquiera la opción de pensar. De una vez le dije, sí, lo quiero hacer. Lo quiero hacer porque uno era volver a mi Valle del Cauca, y volver al Valle del Cauca significaba aportarle ese granito de arena y de corazón y este trabajo que he podido lograr durante estos tres años y medio. Bueno, fuera de la parte del trabajo social, usted también reemplaza a la gobernadora cuando ella no puede ir a ciertas funciones. Bueno, no tanto la reemplazo porque, pues, uno no reemplaza a nadie. De pronto hay un evento social donde la inviten a ella y, por ejemplo, la entrega de calzado que hicimos ahora y el año pasado y durante todo este tiempo. Entonces, Dilian no alcanza, de pronto, a ir a tantos municipios en tan poco tiempo. Entonces, me pide el favor y yo voy como gestora social, pero siempre indicando que es un programa de la gobernación del Valle del Cauca. En ese caso, pues, era con la Secretaría de Desarrollo Económico o cuando entregamos las tablets, entonces era con la Secretaría de las TICs. O cuando entregaron, por ejemplo, lo de Nachira. Lo de Nachira. Exacto. Siempre dejo muy claro que esto es un aporte y esto es un trabajo de la gobernación liderado por Dilian Francisca Tor con la secretaría que le corresponde. Y yo voy, obviamente, pues, yo pertenezco aquí voluntariamente, pero, pues, me gusta estar en estas actividades y hacer presencia después de que, cuando ella no puede, obviamente. ¿Cuál es el programa que diría usted que le ha fascinado dentro de este periodo de la gobernación de Dilian Francisca? Son tantos que yo diría, podría decir, los míos. Los de la gobernación del Valle son muchísimos. Es en deporte, es en cultura, es en emprendimiento, es en salud, es en absolutamente todo, porque no porque sea mi hermana, pero ha trabajado muchísimo, ella y su equipo de trabajo, para que este Valle del Cauca haya florecido y esté floreciendo como lo está haciendo. Es más, le dieron una certificación de triple A por el manejo de finanzas al departamento del Valle del Cauca. ¿Y cómo manejan los recursos? Es decir, la labor de la gestora social ha sido una labor sin muchos recursos. ¿Cómo ha sido en esta gobernación? Sí, bueno. Uno, la gestora social es una persona voluntaria que no ordena gasto. Yo aquí no ordeno ni siquiera para comprar un bombillo, nada, absolutamente nada. Pero tengo un equipo de trabajo, hay un equipo de trabajo muy bueno y obviamente todas estas campañas que se hacen las hemos hecho muy de la mano de los medios de comunicación, han sido muy generosos y yo quisiera decirte, Angelita, que voy a aprovechar y me disculpas este espacio, pues, de decir eso, pero de verdad, han sido muy generosos y todas las campañas que sacamos, como Regálame tu bici, muchísimas de las campañas más que hemos generado desde la oficina de gestión social, los medios de comunicación han sido absolutamente receptivos y a través de los medios de comunicación he podido llegar a muchísima gente para que nos colabore en la tarea que tengamos en ese momento de campaña. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente de Cali y del Valle sobre esta gestión que ustedes han hecho. ¿Qué actividades reconoce del trabajo social que viene realizando la gobernación del Valle? Realmente en el momento he escuchado algunas de ellas, pero pues sé que se están haciendo poco a poco, no todas a la vez, pero sí se van haciendo poco a poco, como el deporte, por lo menos, están ayudando mucho a que el deporte crezca cada día más. Pues, por lo menos, a mí lo bueno que ha hecho la gobernadora, que le ha dado los zapatos a los pelados que no tienen los medios de comprar sus zapatos para el colegio, entonces me parece que eso ha sido una buena idea de ella. Ah, pues alguna, he oído que a veces van a los barrios, que a pintar, que a organizar a los muchachos para que no sigan en sus vicios, en sus cosas, eso creo que lo hace la gobernadora, sin duda alguna, pues la popularidad que tiene el gobierno de Ilea Francisca no es un secreto y la gente definitivamente sí está agradecida. Hay algunos, pues como todo, nadie es billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Entonces, pues sí, creo que la gente está agradecida de la labor que ha hecho. Como dice Jimena, pues la gobernadora trabaja muchísimo, ha sido un trabajo muy duro y bueno, y sigue siendo un trabajo bastante. ¿Con cuántos recursos cuentan? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Yo? Sí. No, no tengo ni idea, o sea, yo no he medido nada, o sea, no, no sé, es mucho lo que me han colaborado, lo que hemos podido impactar, pero como te decía anteriormente, yo no ordeno gasto ni manejo dineros. Por ejemplo, hago campañas, pero no es pidiendo dinero, siempre es pidiendo lo que se necesita para una persona o para un viaje, por ejemplo, entonces la misma empresa de etiquetes me da el tiquete, pero nunca, nunca he tocado un peso ni de la empresa privada ni de absolutamente nadie, sino que yo prefiero y he preferido siempre, es que si se hace una campaña, la persona directamente, si son 10 bicicletas para arreglar, vaya y cancele a la persona que está arreglando las bicicletas, pero no, nosotros aquí en esta oficina de gestión social nunca hemos trabajado con dinero ni hemos recibido dinero de nadie, ¿no? Es muy interesante, en realidad, ver que, pues, porque en otras gobernaciones siempre ha habido, digamos, un presupuesto asignado para la gestora social, pero bueno, es decir, es que la gobernación de Bilen ha sido distinta. Vamos a hacer una pausa para comenzar y ya los mejores párpados los hacen los oftalmólogos, rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, Carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371,765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268,247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300,000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53,705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca, Trabajo de Corazón Continuamos en el agua, era un lugar de encuentro, Jimena Toro, Trabajo de Corazón. Uno de los, pues no, es que uno de los grandes éxitos que ha tenido esta gobernación fue salvar el Hospital Universitario del Valle. Es decir, cuando llevó Dillian a la gobernación, sin duda alguna ya era un difunto, ya todo el mundo estaba diciendo se acabó el hospital, pero ella con mucho pues tesón y con mucho amor y con mucha dificultad, porque es que eso no era, eso era un chicharrón, logró sacarlo adelante. Entonces, hay un programa que ustedes han hecho que es muy importante, que es el HV está en voz. ¿Qué significa eso? Sí, Ángela, mira, esa dificultad en el tema administrativo, financiero, salvar al Hospital Universitario del Valle, del cual Dillian pues se esmeró con mucha dificultad, como tú lo dices, pero que ahora pues el Hospital Universitario está para mostrar, porque además pues faltan muchas cosas, pero se salvó el Hospital Universitario para el bien de todos los, el Pacífico colombiano y el Valle del Cauca. Una parte importante en todos los hospitales y en los centros hospitalarios es la humanización del servicio. Cuando uno, cuando ella saca el hospital, lo salva, pues bueno, hay que inyectarle a todas las, hay que hacerle esa inyección a todos los, a todos los frentes. Y esto a la humanización del servicio lo iniciamos el año pasado. ¿Cómo lo comenzamos a hacer? También ofrecemos la parte institucional al Hospital Universitario del Valle. ¿Cómo lo hacemos? Con la biblioteca departamental. La biblioteca departamental tiene unos programas lindísimos que se llama la lectura cura. Entonces preparamos voluntarios e hicimos la capacitación de estos voluntarios en la lectura cura y ellos a su vez van y refieren su trabajo y su servicio voluntario al Hospital Universitario del Valle. Exposiciones de pintura para las personas que visitan el hospital, para los cuidadores de pacientes. Con Indervalle, Indervalle hace un trabajo bellísimo que es el soporte lúdico, terapéutico a los cuidadores y pacientes. Bellas Artes se une a nosotros con murales, con pinturas, también con énfasis en mejorar la calidad de esa estadía larga y prolongada de incapacidades tan largas de niños, niñas, jóvenes y jovencitos. Tenemos Incolvalet. Una vez o una vez a cada dos meses Incolvalet va y hace la presentación a los niños en el Hospital Universitario del Valle. Entonces bajan los niños que pueden dependiendo del diagnóstico que tengan. Pero también es para todos, es para cuidadores, para pacientes, para los mismos funcionarios. Y adicionalmente tenemos algo absolutamente maravilloso que son las aulas hospitalarias. Esto lo hacemos con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Educación. Estas aulas hospitalarias ¿qué hacen? Es mirar el niño que tiene una incapacidad prolongada, una estadía prolongada por cáncer o por diferentes diagnósticos. Y lo que hacemos es un trabajo muy serio y muy organizado con los GAGEN, que son los coordinadores de varios municipios en las instituciones educativas. Referimos los casos y ellos a su vez están pendientes de la evolución del niño dentro del hospital departamental. Y cuando llegan otra vez a su municipio pueden llegar a la institución educativa y no han perdido mucho tiempo. Entonces esto es una absoluta maravilla. Qué maravilla, ¿verdad? Qué interesante. Es un programa lindísimo. ¿Eso fue algo que se le ocurrió a la gobernadora o lo trajo de algún lado o lo tenían en Chile o lo tenían en otro país o simplemente ella de su corazón, de su corazón de médico humanitario se le ocurrió? No, este es un proyecto que nace de aquí, de esta oficina. Yo venía de Bogotá. En Bogotá ya se estaban haciendo aulas hospitalarias. O sea, se estaban iniciando los procesos y yo llego acá, hablo con los médicos del hospital cuando ya estaba el hospital un poquito más estable y comenzamos a hacer el programa. Pero sí, además, estos son lineamientos también del Ministerio de Educación Nacional. Lo que pasa es que aquí en nuestro Valle del Cauca, gracias a Dios, estos proyectos y todos los lineamientos que salen de orden nacional también se cumplen. Pero más es el tema, no por cumplir un lineamiento ni por cumplir ninguna ley ni nada, sino porque nos parece importante que ningún niño así esté en condición de enfermedad, esté escolarizado y tenga acceso a estar su tiempo que pueda, para cuando llegue a la institución educativa y otra vez a su municipio o ciudad, no esté actualizado en el tema académico también. ¿Qué porcentaje de niños tiene el hospital? Es un tema difícil porque en el día entran y salen niños, o sea, es muy intermitente, se dice, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, al corte de marzo, abril teníamos escolarizados 19 niños, 19 niños, que por uno que uno trabaje, por uno que uno escolarice y que salga adelante, esto ya es mucho trabajo. Otro tema, por ejemplo, hoy el rector del ataneo del municipio de Pradera, te cuento que nos decía, se acaba de graduar una niña que estuvo en el hospital universitario en un periodo de tiempo muy largo y con este programa de aula hospitalaria, logró llegar a la institución educativa, organizar unos temas de evaluaciones y de compromisos académicos y se pudo graduar. Mira, esto es absolutamente extraordinario este programa. Yo verdaderamente lo siento hasta de corazón, porque a mí también me tocó, cuando yo estaba pequeña, pasar un tiempo largo en un hospital, me parece súper interesante. Vamos a ver qué piensan la gente del Valle del Cauca sobre este programa que ustedes tienen en los hospitales. ¿Conoce el proyecto Aulas Hospitalarias que lidera la gobernación del Valle? Esa sería una oportunidad muy buena para que ellos no pierdan el tiempo. Están en el hospital y están capacitándose. Me parecía genial eso. Bueno, realmente me parecería muy interesante, ya que le están prestando un servicio a aquellas personas que no pueden ir por X motivo a la aula a aprender. Entonces, es muy buena la acción que están tomando. Pues me parece muy bien que hagan eso por los niños y pues para que ellos se eduquen, ¿no? ¿Cómo? Imaginen ustedes, si no se atrasan ellos en sus tareas, en sus cosas, porque imaginen ya hospitalizado, pierden el año, a la final pierden el año. Sí, yo sí estoy de acuerdo con eso. Pues perfecto, porque los muchachos primero, si están enfermos, están desmotivados, están sin ganas de querer salir adelante y pues ellos se van a sentir que se están quedando de sus compañeros, que añoran volver a estar en su colegio. Entonces, pues este sería un incentivo buenísimo. Definitivamente, pues la gente está impactada porque es un proyecto bandera, un proyecto de Cali, un proyecto de la gobernadora y pues algo muy novedoso. Y también pues dicen que también hay otras cosas, como que con las personas que nos acompañan, en fin. Sí, el trabajo también lo hacemos con los cuidadores y cuidadoras. Entonces, por ejemplo, y con los pacientes, siempre tratamos de involucrar la familia. Llevamos, tenemos personas que nos apoyan en el cuidado del cabello, de las mamás, les hacen cortes, manicure, les enseñan maquillaje. Y estos son empresas, estos son institutos de belleza que aportan ese servicio social al hospital universitario. Entonces, pues también nosotros los hemos gestionado y ellos van con todo el cariño del mundo a hacer ese trabajo al hospital universitario del Valle. Sí, definitivamente eso es con perspectiva de género. Es decir, es decir, no se le ocurre a un gobernador hombre poner a las pacientes bonitas, porque qué cosa más rica para una paciente que sentirse, ay, yo estoy maquillada, tengo las uñas hechas. En fin, yo creo que eso es muy positivo en la forma con la que las personas se van mejorando. Bueno, vamos a hacer una pausa para comienciar y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmetsch, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, Carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. Peluquería Carlos Enrique, profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la Carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371,765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268,247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300,000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53,705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Jimena Toro, trabajo de corazón. Ya casi esta administración termina y le pregunto, ¿cómo quisiera que la recordaran a usted los Vallecaucanos, Jimena? No, yo no quisiera que me recordaran, quisiera que siempre me tuvieran en su corazón. Y de verdad, y yo poder seguir sirviendo al Valle del Cauca, yo pienso que cuando uno tiene vocación de servicio, esto nunca se acaba hasta el día que Dios se acuerde de uno. Yo he hecho servicio social y hemos trabajado en servicio social desde que tengo uso de razón por el ejemplo de mis padres, porque yo pienso que el ejemplo de los padres significa mucho y marca mucho el ser humano que uno va a ser cuando sea adulto, cuando sea grande. Entonces, ese trabajo yo nunca lo voy a dejar, es el trabajo más lindo que he tenido en mi vida. ¿Usted siempre ha hecho trabajo social? Siempre, toda mi vida he hecho trabajo social, desde muy joven te contaba que inicié con los Juegos Departamentales para Personas con Discapacidad, pero además de eso, toda mi vida, donde he estado, en el lugar que haya estado, siempre ha sido lo primordial el trabajo social. Entonces, esto me da nostalgia, saber que en 31 de diciembre del 2019, pues ya no voy a estar aquí como gestora social, pero ese trabajo sigue, continúa y continuará con el tiempo. Y te voy a decir por qué, Ángela, porque las personas que a uno lo conocen, que lo han aprendido a conocer, saben que el trabajo que se hace y la gestión que uno hace realmente es para impactar lo que uno quiere impactar, o sea, a la persona o a la fundación o un proyecto interesante. Entonces, el gobernante que llegue a regir los destinos de nuestro departamento, yo pienso que va a continuar con un trabajo social bien hecho y ahí siempre estaremos pendientes de lo que se les ofrezca para ayudar y para colaborar en todos estos procesos. Y sobre todo, digamos, cuando uno ha trabajado como lo ha hecho Jimena de corazón, es decir, eso no se acaba como usted dice. Y además, pues siempre va a haber muchas cosas que se puede hacer desde la sociedad civil, es decir, no tiene uno que estar en el gobierno, esa es la importancia, lo bueno de la labor social, que uno tiene que estar en el gobierno para poder hacer labor social y para poderle colaborar a la gente en alguna forma, porque verdaderamente la labor social es la gente y la labor social es el corazón. Y usted, por ejemplo, en su familia, ¿usted es madre? Sí, tengo dos hijos profesionales ya, una médica y el otro administrador de empresas, ya tienen, la hija ya se casó, ya tiene su vida, el varón está ahorita en San Francisco, ya va a llegar con su envío en finanzas. Entonces, de verdad, mi vida, mi vida la quiero seguir y como lo he hecho siempre trabajando desde la sociedad civil, o bueno, no sé, mi Dios que me tenga guardado y bueno, eso, pero siempre la labor social va a estar ahí. ¿Y usted es abuela o todavía no? Ay, todavía no, pero con unas ganas de serlo. Claro, el abuelazgo es algo muy lindo y muy especial. Además, quiero ser abuela, sí, ágil y todo para cuidar, ayudar a cuidar a los hijos, me parece espectacular. Y además va a ser una abuela muy joven y una abuela muy activa, porque no hay cosa más importante para los nietos y las nietas que ser una abuela súper activa. Ay, sí, no, esto sería lo mejor que me pasa. Mi mamá dice que ser abuela es lo mejor que le puede pasar a una mujer, pero de verdad que los estoy esperando con ansiedad, muy chévere, me parece lindísimo poder tener nietos y poderlos disfrutar, qué delicia. Ustedes hicieron un proyecto que fue espectacular, que es lo de la pasarela, cuéntenos. Bueno, fueron cuatro versiones, una cada año. Hicimos una pasarela donde le mostramos al Valle del Cauca y al mundo entero. Esto es un evento que lo registraron 130 países en tiempo real, lleno de glamour, de producción. Y por qué te digo que es tan especial, porque este proyecto se hizo con toda la población que hemos trabajado, que estamos trabajando por esta población, comunidad LGTBI, personas en condición de discapacidad, mujeres y hombres afrodescendientes, bueno, adultos mayores. Tuve una modelo que tiene Alzheimer, por ejemplo, pero la más divina y con toda la belleza. Pero no fue una pasarela, ay, por sacar a unas personas. No, es una pasarela pensada, estructurada, proyectada para esta población, con los mejores diseñadores de nuestro Valle del Cauca. Hemos tenido siempre invitados nacionales. Ha sido pues como el punto de encuentro entre belleza, glamour, producción, toda esta población que casi nunca ha sido incluida históricamente en estos temas de belleza y de pasarelas. Entonces, le mostramos al mundo que aquí, en el Valle del Cauca, tenemos inclusión real, que trabajamos con todas las poblaciones y que no hay nada, no hay ningún programa donde no quepa este tipo de poblaciones y estas poblaciones que son iguales a todas y que tienen los mismos derechos y deberes. Fue muy linda esa pasarela. Esto fue una maravilla. ¿Y eso en qué mes se hacía? ¿En qué mes se hizo? Dependiendo. Por ejemplo, este año lo hicimos en mayo 16 en el Coliseo de Hockey. Tuvimos en el escenario 120 modelos. Tuvimos hasta un niño con huesos de cristal. Y son modelos porque se han preparado para hacer modelos los diseñadores. Tuvimos 13 diseñadores del Valle del Cauca. Estuvo Alfredo Barraza como invitado nacional. El año pasado lo hicimos en Cartago y en Buga, en Buga con la Basílica de Fondo del Señor de los Milagros, en Cartago en el Parque de los Sueños. Bueno, esto ha sido muy lindo, esta pasarela. Es un programa que ojalá continúe, continúe. Bueno, de todas maneras, yo esperaría que sí. Y le pusieron ustedes el sello de las hermanas Toro, porque no solamente la gobernación de Lilian, pero también la gobernación de las hermanas Toro, porque las dos se han apoyado. No solamente son muy parecidas, sino que también se apoyan mutuamente. Sí, claro, somos muy amigas, somos muy hermanas, nos adoramos, pero así, muy, muy, mucho, mucho. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, Jimena, que nos haya acompañado en este programa. Muchas gracias a ti y a todos los talentos, una feliz. Ustedes continúen en Telepacífico.